El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Los invito a que con un corazón humilde, en un momento de silencio, pidamos perdón de nuestros pecados El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Más de su amante rica, pero te va a dar al amanecer. Sí, un ratito yo creo ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ah! Es el Chapulín Marano Es el Chapulín que vio de la realidad del mundo ¡Ja, ja, ja! Pues ya se murió ¿Eh? Ya se murió el Chapulín Buenas, pues buenas tardes Hola señor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde estás? ¿Una vez, Luis? ¿Una vez, Luis? ¿Una vez, Luis? ¿Una vez, Luis? ¿Quién es el Padre? ¿Qué significa que cuando laacciones les becan? ¿Es el Padre? Una mujer, chiquita, verde Parece que el cambio es Digo por qué, ni quiero visitar Solo por mi hija de María Grande No, 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 no La vamos a la va a llevar De eso, de eso le pegó Sí Oyo de eso fue la depresión de... ¿Se quedó ahí? ¿Quería seguir? Se quedó ahí, por eso le dije Bueno, ¿se quiere ir o se quiere quedar? Cata, cierra la puerta porque... Le pregunté a Concha ahorita en la mañana ¿A quién va, Concha? ¿Y mi tía no está ahí? No, pero sí estaba abriendo la puerta Chaco, ¿verdad que sí la casa de... La casa de atrás es la de ella? ¿Cuál era la de...? Esa Yo con esa tengo No quieres más, chaco Ya tienes su lote, a la papaya Para allá, para allá Dice, dice Chuy A la muchacha ya me corrieron de mi casa ¿Cuál casa? Pues tú tienes ahí a tu beso Diciendo que, dice, muchachos ya me movieron Quejándose de mi casa Sí, sí, yo pongo la vacuna Mira Pero la niña no es atroza, no es un... Está bien bonito Pero el niño sí es más... Ah, sí No entiende a pesar de que la voy a su... Ah, está conectado Sí, tiene grande la trepa Sí Sí le alcanza la mamá Sí Ya no prende como bolonia Pero sí tiene todavía sus lucecitas Sí, nomás que cambiaban y todo Y ahora ya, ya se fregó el... Con derrotador Sí, sí El... ¿Qué quieres construir? ¿Qué quieres construir? Dice A mí se me ha quedado más dinero que yo ahorita ya La otra vez que lo que yo me presumió Oye, para ir a... Cuando entro y para allá, pues para gastar bolos Porque si no, uno... Entrando no te va a... Entrando no te va a dar dinero Ay, linda No, es que siempre igual, como cien, doscientos Ahorita Tenía quinientos, o sea, lo que era... Por no pedirle mojor Cuidado no te va a dar dinero Muchísimas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video